Gracias, Amado. Gracias a Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Para hoy yo he agendado un tema. Tenemos las imágenes Israel de la avería. Quiero iniciar primero con eso para hacer un llamado de atención a INAPA en San Francisco de Macorís. Eso es en el sector Pueblo Nuevo de San Francisco. Eso es una avería de agua potable. Atención INAPA. Si hay alguien trabajando en INAPA, si hay alguien ahí, por favor atender al sector Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís que se está desperdiciando agua potable, donde hay sectores que no tienen una gota de agua. Atención, Julio César Lizardo, que le preguntó mi número, que me mandó a preguntar con Vladi que ¿dónde es eso? Julio, tú tienes mi número y para otras cosas tú me llamas. Llámame también para eso. Yo te puedo llevar si tú quieres. Un llamado de atención a INAPA. Cambio inmediatamente de tema y le quiero dar un consejo al gobierno. Bueno, miren, el que gobierna una sociedad o un país tiene que conocer a su gente. En el príncipe de Nicolás Maquiavelo es una enseñanza de cómo tú debes ir estudiando el comportamiento de la sociedad a la que tú diriges para que puedas tomar medidas de acuerdo a esa sociedad. Ahora mismo en la República Dominicana hay un repunte de los niveles de contagio del coronavirus. Aquí en San Francisco de Macorís, en el centro COVID de Huiza, de nueve camas que hay en UCI, que es lo que más se busca al final, en UCI las nueve están ocupadas. Es decir, que si un franco macorizano que no tiene un chele para ir a un centro privado necesita ventilación mecánica, no la hay en San Francisco. Pero tampoco la hay en Santo Domingo, porque ya vieron ustedes, han visto los titulares de gente desesperada buscando ventilación mecánica. El gobierno se le está saliendo de las manos la situación del COVID. Hay un rebrote. Y entonces están molestos porque la gente no se quiere ir a vacunar. Lo primero es que hay una contradicción olímpica de parte del propio gobierno, la gente que dirige en el Estado, primero abriendo en medio de un repunte en el caso de las escuelas. Por otro lado, la vicepresidenta anuncia conciertos para los vacunados, que luego dice que no. Fíjense ustedes que desde el gobierno no hay un plan estratégico para enfrentar la situación. Y yo desde aquí quiero hacerle un humilde llamado al gobierno y una humilde sugerencia. Si los que faltan por vacunarse son los jóvenes y tú, como gobierno, no logras convencer a los jóvenes, entonces busca a quien lo pueda convencer. Porque a la fuerza la gente no le gusta moverse. Ejemplo. Francis Rodríguez no se quería vacunar en principio. Lo había dilatado. Su esposa lo motivó mediante un mandato imperativo. Le dijo... En poquen amado. En poquen amado, como está muerto de risa. Con un mandato imperativo de parte de su esposa. Y fue y se vacunó. Anoche yo entré en un estado de reflexión al ver la situación y digo, ya llegó el momento, debo ir a vacunarme. Espérate, espérate. No venga con el cuento de que fue... No, no, no. Exactamente. Eso te pasó. Igualdito que veo. El mismo programa de Francis te pasó a ti. Yo no puedo negar aquí que mi esposa me motivó y me dijo, tienes que ir a vacunarte. ¿Verdad? Entonces, hay que, yo voy a vacunarme. Pese a que yo he dicho que no me gustan, que le tengo pánico a las agujas. Pero bien. Yo le voy a decir a ella que vaya contigo y que te grabe. Yo quiero tomar esos dos ejemplos. ¿Verdad? Y lo traje a colación para que vean que la gente tiene que ser motivado. Tiene que ser motorizado. Hay gente que hace las cosas de por sí. No hay que mandarlo. Hay gente que son así. Pero hay otros que hay que motivarlo. Obligarlos. O, ¿verdad? Empujarlo. Por ejemplo, en el caso de Amado... Un detonante o un fútbol. Amado fue de una vez a vacunarse. Sin problema. Sí, sí, yo fui de una vez. Eso es como en la casa. Tú tienes hijos que viven haciendo los oficios, ¿verdad? Hay otros que hay que obligatoriamente decir, oye, te vas a fregar. Sí. Entonces, hay que, tiene que recibir un estímulo. ¿Quiere salir este fin de semana? O friega. Friega. O tiene que hacer esto. O aquello. Es un estímulo que viene del conductismo. ¿Qué debe hacer el gobierno? Tiene que utilizar la inteligencia, ¿verdad? O sea, lo que tiene a su alcance y tiene que motivar a la juventud, que son los que faltan, según se dice, para irse a vacunar. Utiliza, entonces, a la gente que influye en la juventud. ¿A quién tú vas a utilizar ahí? Vamos a comenzar por lo que, verdad, lo que a la gente más le gusta, los popis. Albert Mena. Utiliza Albert Mena para que te motive a los jóvenes, dice, de Hochi Santo. Robertito. Utiliza a Robertito para que la gente se vaya a vacunar. El boli, el diputado, boli Valera. Utiliza al boli Valera para que motive a la gente a que se vaya a vacunar. Está ocupado, pidiendo una cara. Omar Fernández, que dentro de su equipo, Omar Fernández, el hijo de Leonel Fernández, dentro de su equipo, es un líder, tiene influencia en la juventud. Pues entonces, utilízalo. Pero también utiliza a los que le llegan al tigraje, a los muchachos de abajo, a los de a pie. Utiliza a los foques, que no solamente le llega a eso, también le llega a los estratos más poderosos de la República Dominicana, incluyendo a los conservadores. Utiliza ahí al alfa. Utiliza ahí a Toquicha. ¿Quién más? A Honguito. ¿Es de aquí Honguito? A Honguito. Utiliza a Ozuna. Utiliza a todo el que tú puedas. Utiliza a Romeo Santos. Pídele a Romeo Santos que envíe un mensaje. Entonces, el gobierno tiene que ser inteligente. Si tú tienes un problema con la juventud, entonces resuébelo a la juventud, pero no le ofrezca ningún concierto. Un disparate. Motívalos. Y utiliza ya una campaña con esos muchachos. Y no le dé un chele tampoco, porque ellos pueden hacer una labor social. No hay que pagarle por eso. Como hay muchísimos comunicadores haciendo anuncios ahora a cambio de publicidad. Hay que resaltar, Geryan, que por iniciativa propia, Telenor hizo un anuncio de este tipo que tú estás proponiendo. Hizo un anuncio pidiéndole a la gente que se vacune. Personalidades importantes de la ciudad le piden al resto de la ciudad que vayan a vacunarse. Eso mismo puede hacer el gobierno. Ahí está Najla Bogar. Ahí está Don Miguelo. Ahí está todo aquel que pueda influir. Está bajo perfil Don Miguelo ahora. Todo aquel que pueda influir en la juventud. Utilízalo. Pídele como gobierno que te apoye. Y lo van a hacer. Y yo espero que a partir de hoy el gobierno escuche esto que le estoy diciendo. Y utiliza a los influencers para motivar a la juventud. Para incentivarlos a que vayan a vacunarse. Y por último, con esto si es Israel, antes de que me corten. En lo que eso llega, hay que cerrar el Gran Santo Domingo. Hay que cerrar el Gran Santo Domingo. Pónganle una barrera. Porque incluso este fin de semana, yo creo que en el Gran Santo Domingo debería estar cerrado. Y con toque de queda a partir del mediodía. Para poder controlar lo del Día de las Madres, señores. Las autoridades están para vigilar y para proteger a la ciudadanía. Incluso tomando decisiones que en algún momento no le beneficien. Cierren el Gran Santo Domingo y comiencen a utilizar a estos influencers para promover la vacunación. Muchísimas gracias. Bien, gracias.